Hola mami, extraño a tu labio Prende un fili y en mi cama es el after party La última vez me quedé con ganas Esta vez no será la excepción Hoy voy pa' dentro y no hablo de tu corazón Tenemos una cuenta pendiente No podemos perder el tiempo Solo vine para darte, darte, darte Lo que yo tengo Y lo que yo tengo es grande Quizás no puedo acaberte Pero igual yo voy a darte, darte, darte Darte, darte, darte Chocita bonita, bonita, shorty Si te doy muy duro te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita Que el nene te quite los shorty Que te enamore Chocita bonita, bonita, shorty Si te doy muy duro te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita Que el nene te quite los shorty Que te enamore Baby tú sabes lo que vengo y yo sé bien pa' lo que vine Esto no se va a acabar hasta que el flujo se termine Una porno, cinco estrellas como en el cine Nos vamos a llevar un hócal cuando tú por ti las mías se combinen Y aunque no te conteste No te enamores de mí Pero enamórate de este Hablando claro antes de que te acueste Este bicho no es tuyo Y aunque yo de vez en cuando te lo preste Y te voy a hablar claro Yo quiero meterte todos los días shorty Pero soy un vago Y aunque yo sé que tú no eres prepago Pero tu polvo vale Y con este bicho baby que te pago La niña no busca amores No quiere regalos y flores Congeló sus emociones Ahora fuma y elve en blones Stop Que pa' lo mismo estoy yo Muñequita quiero darte con to' Aló Si tuvieras lo que me envío Maldito videíto la mente me dañó Pa' quitarte los shorty El panticito No te demore Pa' hacer que tus días sean mejores Sexo en todas las posiciones Si estás bonita, bonita shorty Si te doy muy duro te digo I'm sorry Pero tus cinturitas necesitas Que el nene te quite los shorty Que te enamore Tu cita bonita, bonita shorty Si te doy muy duro te digo I'm sorry Pero tus cinturitas necesitas Que el nene te quite los shorty Que te enamore Shorty, shorty, shorty Esta noche yo te haré todo lo que imaginamos Te haré todo eso que deseamos Te llevaré hacia donde no he llegado, lady Shorty, shorty, shorty Si el pasado se muerde Si te pelo y ahora quiere tenerte De maltito y flores se quiere verte Pero el amor no es a base de suerte No tengo la culpa Que lo tuyo sea arasco y lo mío sea pulpa Contigo el amor no le resulta Desde niña con malilla de adulta El papi, yeah Estoy a tu lado que quiero llevarte cuando caiga Que tú te enamores cuando te metes tan larga Tengo un par de cartas de bajo la manga ¿Quieres que la uses o no te baje la tanga? Dices lo que quises cantante, modelo, actrice Pero tú eres la que quiero, hey for real Ahora tengo mami, tengo money, tengo hookas, tengo honey Pero solo a ti te quiero pa' estar chill, yeah No hay tiempo para perderlo Solo que estás deseando Lo mismo que estoy pensando Vamos a terminar chingando Chisita bonita, bonita shorty Si te doy muy duro te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita Que el nene te quite los shorty Que te enamore Chisita bonita, bonita shorty Si te doy muy duro te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita Que el nene te quite los shorty Que te enamore, baby Yeti, yeti Dime cita que fue No, 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 Oriel Dime a meter el remix Ey, el papi John Cautel Rafa pa' vos Dime los bifes No, no, no Láeme el Haya Tetics Dile cuna Yere, 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 yere Que está con mi no falla Play music Woo Uhhh Git Yere, 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 yere